En este videito, hace un ratito había entrado al baño y recordaba mi niñez, un poco la adolescencia. Es una estupidez la que voy a decir. Cuando, este... Fue una forma de hablar muy loca. Cuando me decían, oye, fuera de bromas, fuera de bromas. Es una estupidez, pero a mí me trae muchos recuerdos. Las cuatro razones, las cuatro razones por las que debo ser elegido presidente del Perú. La primera, tengo el cerebro de Cuevita en el campo. La segunda, tengo la zurda de Cueto. No sé por qué lo digo. La tercera, tengo la perseverancia de la padula. Y la cuarta, quizás la más importante. Tengo la ubicación de Guerrero. Dios les bendiga, vive el Perú. El mar de Grau, presente. Arriba, siempre arriba. José Quiñones, Dios les bendiga.